Igual. Pelota al aire va Fabricio Vito, entre talla Galizzi y Simpson, veremos quién gana. Gana el norteamericano, el rebote para Cossolito. Kimza con Simpson, va arriba el lanzamiento, el doble para Simpson. La de Kimza, con los justos pasa el equipo de Lucas Victoriano. Se frena Leandro Bildosa, va para tres triples, triple de Bildosa. Bairas, Bildosa, Carreras, Cáfaro lo tenían tomado, va el lanzamiento, sí, vale el doble y bonus track. Menudo, nudo. Otra que sacó el turco. Arriba Ramírez Barrio para tres que no, el rebote para el propio Ramírez Barrio, gana con todo. Y el doble para él. También está Franquito. Ganaba Carabalí, discutía el rebote talla. Rápido para Carabalí de parte de Varane, está tan cerquita del ano, el doble para Kimza. Robinson, jugando rápido para Copelo, solito en 45, para tres, triple. Triple de Copelo. 41-32, tres minutos casi redondos para el final del primer tiempo. Cáfaro, Arengo, amaga el tiro, quiere penetrar, mano derecha, Rividole. Bien por el potrillo acá, ¿no? La de Uruguay, no la de Argentina. La de Argentina sí era de un principio. El rebote para Tabárez. Bill Dobsa. Se frena, juega para Pato, hundido en la pintura, batalla, Rividole. Debe acomodarse para el tiro. Sigue con el balón, hundido. Se quiere hundir en la pintura Galici. Ahí está, ahora lo hace. Batalla como el cuerpo y el doble. Con mucha paciencia, no quiso entrar. El rebote largo le cae a Fernández. A Fernández se frena, ahora el tiro, arriba, talla. La volcada espectacular para Galici. No tocaba ni el canasto la pelota. Gramajo con el rebote, corre, Varale. Va Franco, arriba el golazo. Rividole de Varale. Un mérito también de Garabalí, para Uribe. Gaskins. Varale. Sí, terminaron saliendo. Sí, terminaron saliendo. Va Franco, quiere penetrar, acomoda el cuerpo, va con la mano izquierda. Rividole. ¡Linda acción ofensiva! Bien por Pato, que pelea, pero le cae a Ramírez Barrio. Quiere penetrar, no puede. Juega para Varale, va Franco. Desde Lejo y para tres, triple. Triple, grande con la pelota. 33 segundos para que se acabe el cuarto. 61 a 58. Ahí está Arengo, quiere penetrar. Arengo de mano. ¡Iquierda y el doble! Golazo Herreras. Sigue siendo un tema para Quimza. El rebote, la segunda oportunidad. Dominio de regatas. Cáfaro arriba, la volcada. Buen pase de Corbalán. Buen doble para vos. Varale. Quiere penetrar, va Franco arriba. Buena tapa de Cáfaro arriba. Qué maravilloso dibujando. No me dejan pasar una, viejo. Robinson con la pelota. Arriba Brandon Robinson. El 2 y el 66. Varale con la pelota, corta la cancha en dos. Juega para Gaskins. La entrega para Brandon Robinson. Marcado por Carrera. Va Brandon, quiere penetrar. Arriba el lanzamiento. El doble. El partido. 19 segundos. Va a ser victoria del equipo de Lucas Victoriano. 84 para Regata. 62 para Quimza. Corre el reloj de los segundos. Corre también el tiempo. Los jugadores ya se saludan todos. Entran al rectángulo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!